¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bueno, hoy para charlar un poco sobre este titular que vemos aquí. Y pareciera ser que los políticos, a ver, creerán que lo hemos puesto para que salgan en los diarios criticando a otros. Pensarán que quienes lo han votado los ponen para que culpen a otros. Pero ya sabemos que todos los políticos hacen exactamente lo mismo. Es decir, siempre que llegan al poder empiezan con que el anterior tuvo problemas y todas las cuestiones que sabemos. Pero bueno, entonces vemos a la vicepresidenta hablando del aumento de las prepagas. Como si se desentendiera totalmente de este inconveniente. Es decir, es un problema que atañe o que tiene que ver con el mundo de la política. Es decir, la política está hecha justamente o le han dado el poder para que puedan hacer los cambios necesarios para que las prepagas no tengan unos precios inaceptables. tengan precios aceptables. Y para que una prepaga tenga precios aceptables es necesario que no exista un monopolio en materia de salud. ¿Qué es un monopolio? Es decir, que un pequeño grupo o un solo grupo, una sola persona, una sola empresa, una sola compañía, tenga la posibilidad sola de manejar el precio de una prepaga. Entonces, nos preguntamos, si los políticos los elegimos justamente para que ordenen, legislen, para que propongan soluciones, no es para que hagan cuestionamiento a través de la prensa, quizás sirva como un medio de prevención, pero es lógico pensar de que lamentablemente los políticos no están entendiendo cuál es su función. Muchas veces vemos o decimos que los políticos, hemos visto políticos, como dijo en algún momento el presidente, por los buenos, por los malos, dijo el presidente en algún momento, ejerciendo el poder supuestamente, tanto poder que tiene, respecto de estas cuestiones, ¿no? Que pareciera un despropósito que han sido elegidos solamente para que den reportajes o se hagan o estén, digamos, en los márgenes de las cuestiones ilógicas, ¿no? En donde vemos que la medicina privada, dice, ha alcanzado así el 13,8%, la suba para fin de año ha alcanzado así el 13,8%, lo que representa el mayor aumento que tuvieron a las cuotas a lo largo de este año, que cerrará en un 113,8%. Ustedes díganme, ¿a quién le han aumentado un 113,8%? Es decir, creo que hay algunos gremios porque Argentina funciona de esa forma, ¿no? Pero me refiero justamente a que los políticos han sido elegidos para, para que den soluciones y no para que critiquen o para que simplemente se dediquen en un escenario, ¿no? Como son las redes sociales, como son algunos diarios digitales, en los cuales criticar, es decir, esta medida parece muy lindo, parece muy lógico, pero en realidad son ellos los que están, lo que están, este, gobernando y deberían dar soluciones, es decir, no decir simplemente esto sucede, bla, 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 sino que debería decir, bueno, a partir de esto vamos a tomar esta medida, esta otra, esta otra, esta otra y esto va a tener una solución. No, no dan ninguna solución, al contrario, es decir, esto depende de esto, depende del otro, nunca depende. ¿Para qué los elegimos los políticos? La pregunta es esa, ¿no? ¿Para qué los tenemos si realmente les pagamos un sueldo y para que hagan nada? Ustedes fíjense que hemos visto también algunos otros políticos que han sido encontrados mirando en la Cámara de Diputados, senadores, no sé a dónde fue, que estaba mirando, este, estaba mirando la tablet el muchacho. A ver si lo encontramos, no sé si lo encontramos por aquí. Pero la verdad que es un, es un, es muy llamativo, ¿no? Que, este, esta gente no, no logre, no logre captar el mensaje, que hasta esta altura nos sigan tomando el pelo y que, este, vamos a ver los videos, quizás aparece el, este, el legislador jugador, mirador de básquet, ¿quién sabe? Vamos a ver. Bueno, Milley, Milley se arraiga la vestidura, bla, 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 pero, al fin y al cabo, estuvo, estuvo ausente, ¿no? Estuvo ausente, y bueno, esto es una, una mancha que, ya, ya empezamos a ver lo que, eh, lo que, lo que sucede, ¿no? A ver, vamos a ver, diputado, diputado, eh, mirando básquet. Mirando básquet, ahora vamos a ver qué, qué onda. Diputado, mirá, acá lo tenemos, a ver si es este, el diputado que mira el partido básquet. A ver. Bueno, ahí lo tenemos, ¿eh? Todo muy lindo, ¿no? Pero yo creo que, eh, como chiste puede llegar a servir, pero, eh, en verdad, o lamentablemente, esto nos da a nosotros, los que hablamos de estos temas, nos da mucho tiempo, mucha, muchos tiempos y horas, ¿no? Para poder criticar a los políticos, es necesario que este político esté en su horario de trabajo, porque su horario de trabajo esté viendo un partido de básquet. Yo creo que no, no es necesario que, este, esté haciendo, yo creo que cualquier persona que hiciera esto en su puesto de trabajo sería automáticamente despedida. Entonces, ustedes pregúntense, ¿por qué nosotros tenemos que pagarle a este diputado, este señor, creo que se llama, el diputado del oficialismo, mirando básquet en su PC? Nadie le dijo nada, y casi que hay que agradecer que se puso auriculares. Gana 400 mil pesos, expulsión ya, piden. No, no lo van a expulsar, porque a esto lo hacen, no te lo digo todo, pero una gran mayoría, o una gran parte, de, eh, el que no escucha la radio, no le importa, así en definitiva, habría que ver qué proyecto de ley ha presentado este diputado. Hay muchos diputados, como yo siempre les digo, son personas NN, prácticamente, que han sido elegidos por el gobernador de turno, por el intendente de turno, porque es amigo, primo o hermano, y simplemente le avisan, no saben de qué ley están hablando, no tienen ni idea de qué se trata, ¿no? Entonces, ¿qué se va a votar? Tampoco les importa, lo único que les importa es el sueldo, ¿no? Entonces, bueno, vemos a este diputado que está disfrutando de un partido básquet, mientras debería estar trabajando. Vemos, por otro lado, a la expresidenta que desconoce, es decir, ella está indignada porque las prepagas tienen precios inacertables, resulta que es ella, y toda la camarilla que tiene a la vuelta, la que tiene que legislar sobre estas cuestiones. Es decir, esto no es algo que sea impensado, resulta francamente inaceptable el nuevo aumento, esta vez de dos dígitos, 13%, que el gobierno autorizó, y ella, ¿a dónde está? En la luna, a las empresas de medicina prepaga, y que de esta manera suman el 114% anónimo, o sea, más de un 20% sobre la inflación analizada. A mí me resulta llaro, ¿no? Primero, es llamativo que en un diario como es, creo, La Nación, no me acuerdo cuál, en el cual yo critiqué hace llato a Alberto Fernández, que decían que había cobrado, bla, 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 que supuestamente, y en el fondo el periodista acomodaba el discurso, haciéndole quedar bien en cierto grado a Cristina. Y ahora vemos que Cristina se despega del gobierno, es decir, es ella la vicepresidenta, es decir, son el gobierno, y está criticando, es decir, yo entiendo que muchas veces los argentinos podemos pasar por tontos, ¿no? Un día, dos, pero no siempre. Esto no quiere decir que tengan que ir a votarlo a Macri, o tengan que votarlo a Milet, no, yo creo que lo que hay que hacer es participar más en política para poder terminar con esta casta de políticos, como dice, pero con todo, ¿no? Terminar con todos y de esa forma poder darle una solución a esta cuestión. Porque no tiene sentido decir que nos hablen, no somos chicos, ya somos grandes, y que la vicepresidenta, que es parte del gobierno, diga que esté enojada porque el gobierno, si es ella el gobierno. Es ella el gobierno. Todo cierra, es decir, será la candidata, y bueno, puede que sea la presidenta, puede que sea la presidenta, la próxima presidenta, puede ser Macri, otro fracasado Macri, fracasó, digámoslo claramente, Milet va a ser presidente. Un despropósito, es decir, son todos más o menos parecidos, es decir, debemos entender el juego de la política, sí, debemos participar en el juego de la política, claro que sí. Estas cuestiones no pueden ser dejadas al margen, ¿no? Yo entiendo que al diario este le pagarán para que diga estas cuestiones, y la gente, yo no sé, la verdad que, digamos, cuál es el análisis que puede hacer una persona respecto de que alguien que esté en el gobierno critique, se auto-critique, ¿no? Es decir, no entiendo, es inaceptable, lo que yo mismo estoy haciendo. Es insólito, la verdad. Pero bueno, bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Ya saben, si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal. Así somos muchos, así somos más. Compártanlo con sus amigos, a ver si de una vez por todas, en algún momento, la gente que está medio dormida, se despierta un poco, empieza a participar en política, se da cuenta, y construyen algo mejor. Les dejo un fuerte abrazo, y nos vemos en el próximo video. Chau.